El único hate a veces que percibo es de gente que me cae fatal porque suelen ser homófobos, misóginos, etc. Entonces esa gente para mí como si está muerta, así te lo digo, intolerancia a la intolerancia. Muy buenas a todos, yo soy Guillermina Torres y hoy en Un Cono Sin Cebolla vamos a entrevistar a Delaporte aquí en el Dalt de Tot. Yo soy Sergio Salvi, pero también Sergio Delaporte, 50% italiano de Delaporte. Y yo soy Sandra Delaporte y ya, y soy 50% española de Delaporte. Yo diría que si ha sido una clase de aeróbic en los 90, si eso lo mezclas con canciones de pop tipo... Te estoy viendo, a ver, a ver qué saca. No busques ayuda por aquí. Si mezclas las canciones que molan pegadizas The Beatles con el aeróbic de los 90 que hacía mi madre en calentadores, sumamos eso. Melodías que puedes cantar mientras te luchas y ritmo que te hacen bailar... En el club. En el club. O sea, genial, claro, ducha y club. Ducha y club. Ducha y club, mola. Ducha en el club. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿hacemos un plano que voy a cortarla? No te vayas, en tu carita vi la sonrisa mala. No pides permiso y por eso siempre ganas. Esto es perfecto. A mí muy cruda, luego me sienta mal. Ya, cuando está así como acuosa, ¿no? Sí, me siento un poco mal. Ya, pero es un sentar mal que merece la pena. Buah, ¿qué tal está? A ver, probadla. A ver. Vamos a probar. Muy buena. Está rica, rica. Muy bien. Buenísima, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿qué? La tortilla con o sin cebolla. Cuanta más cebolla, más rica. ¿Sí? Como esta, porque le da un tocadillo dulce. ¿Verdad? Ese es el truco. Tortilla es cebolla con un poco de patata y huevo crudo. No, huevo crudo no. Bueno, entonces, viniste aquí a hacer un doctorado y no tenías ese entorno de... Dejé todo y me dediqué solo a la música porque me motivé mucho con Sandra. Muy bueno. ¿Y en tu caso qué tal? Mira, como va a dar igual lo que estudies, porque no hay empleo y el desempleo en los jóvenes es bastante alarmante, haz lo que te apasione, haz lo que te motive, lo que te haga feliz y hazlo bien. Y por lo menos lo vas a hacer bien. Y por lo menos lo vas a hacer bien y probablemente, gracias a que te apasiona, lo vas a hacer bien y vas a encontrar salidas laborales. Es un poco lo que se demuestra. Dedícate a lo que te apasione. Que al menos ahí serás un poco feliz. Que al menos ahí serás un poco más feliz. Claro. Y la primera vez que yo vi, vi a Sandra cómo era, si me acuerdo, antes del concierto, Sandra que me abrase a decir, vamos a hacer que todos nos amen. Y vi, Sandra, cómo era de enfrente tanta gente, en lugar de acojonarse, como mucha gente que viene de hacer conciertos pequeños, de repente te encuentras con 3.000 personas y te achanzas, no, Sandra, a tope. Hay muchos artistas que les pasa, que de pronto pueden petar y llegan a un escenario y digo, me estoy aburriendo, haz algo. Ya. Hola. Sí, sí, muy famosos eras, pero ayuda. Hay veces que lo cuento que yo me siento como un pulpo gigante, como un kraken y yo voy como conversando y hablando con cada personita, como con una especie de persona gigante que son un conjunto, pues yo qué sé, de 2.000, 3.000, 4.000 personas, lo que sea. Me gusta sentir que hay esa conexión y la busco y la genero. Cuéntanos qué es Titanas. Titanas es un proyecto liderado todo por mujeres, de la industria de la música española, pues con Zahara, con Melaco, con Rosalén, con Rigoberta Bandini, con Anahu, con Dora. Se va, se va, se va y no me vuelve más. Se va, se va, se va, se va, se va. Mira que hay favor al leño, no porque se ha ido. Se va, se va, se va, se va, se va. Es posible hacer música siendo mujer, no hay un modelo normativo de mujer de éxito en la música, es decir, que no tienes que ser Beyoncé para poder triunfar. Puedes ser como seas, con el cuerpo que seas, no normativo, puedes tener la identidad que quieras y triunfar también y ser la persona que quieres ser y donde se priorice sea tu talento. Tenía una pregunta que es, por ejemplo, si tuvierais como un montón de dinero, o sea, infinito dinero y toda la libertad del mundo, ¿cómo montaríais un directo? En plan, con lo que pondríais en el serio. Yo no sé. Tú los ya sabías. Yo no se lo dije el otro día a Sergio. Bueno, va variando, eso es ahora. Pero hay una cosa que es leitmotiv, que cuando estemos tocando en estadios, yo quiero que me pongan un arnés, ¿tú sabes lo que son las Spyder Camps? No. Son estas cámaras que usan para seguir a los futbolistas cuando me tengo, que van súper rápido y que van por todo, por todo el, por todo el, el campo de fútbol y que van shum así súper rápido. Pues yo quiero ser la Spyder Camp y volar. Eso es lo que quiero. Podrías llevar como una GoPro puesta aquí. Y proyectarla en el escenario. Y proyectarla en el escenario. Estaría guapísimo. Yo quiero volar. ¿Tú quieres volar en el escenario? Y fuegos artificiales. Me gusta el fuego. A la vez que cantas volando. Sí. Wow. Todo. Wow. Locura. Y tú, si tuvieras infinito dinero, ¿qué pondrías? Mira, a mí ya con tener un backliner que me recoja y me monte las cosas a mí ya eso. No sé lo que es eso tampoco. El backliner es la persona que va con un grupo uno o otro. Es una persona que se dedica a cargar. A cargar tus instrumentos, a montarlos para que tú llegues y esté ya todo a mesa puesta. Vale, pues eso va a ser lo siguiente, Sergio. Y después lo de volar. Y después lo de volar. Y después lo de volar. Pero ya sé que por cómo somos, será antes volar que el backliner. Oye, hacemos un chin-chin, ¿ok? Venga. Chin-chin. Muy bien. Ahora me gustaría que cada uno diera un consejo, por ejemplo, amoroso, a todos nuestros seguidores que están como súper centrados todo el rato en relaciones y psicología en que no le hagan ghosting. Para mí, si una persona te hace ghosting, de primera pasa. Es que no merece la pena desperdiciar energía en una relación donde la comunicación no funciona. No, no, no te dan migajas. Lo más importante para que funcione una relación es una comunicación sana, sin filtros, sin egos. Y que ahí donde cuentas tus vergüenzas, ahí donde eres tú al 100%, ahí es. Ya. Si no puedes contar tus vergüenzas, si no puedes mostrar tu vulnerabilidad, si no puedes mostrar lo que eres, sal corriendo. O sea, y una cosa que a mí me ha funcionado, yo me he metido en cosas bastante terribles, la verdad, pero que a mí me ha funcionado es tejer tu serenidad por encima de todo. O sea, que si una persona te hace sentir insegura, te hace sentir es que algo no está bien y que tienes que protegerlo como lo más valioso en el mundo y tú estás por encima de todo lo demás. Si la otra persona está por encima de tu serenidad y permites que una persona te vuelva loca, significa que a lo mejor hay cositas que hay que trabajarse, de autoestima, de inseguridades, y que igual ir a un psicólogo o coger una ayuda profesional te puede ayudar un montón. Si yo a una persona que me gusta mucho le puedo tratar exactamente igual que le trato a ser yo, con atracción sexual, obviamente, porque, claro, él es como mi hermano, significa que ese sitio está guay. Vale. Si no, si me tengo que comportar raro, si de pronto no me contesta y digo lo típico de ¿qué habré hecho mal? A lo mejor le he escrito algo y le he ofendido. No, tío. No. Muy bien. Y si no, también alguien que esté como súper mal también puede ponerse un disco de raporte o varios temas y bailar. Además, los temas hablan de eso, porque a mí me ha pasado, así que... Claro, y ahí sacas todo tu bad energy. Pues nada, aquí ha sido genial con nosotros. Muchas gracias. Tú ya te has comido la... Que yo me he comido una cookie gigante, yo no tengo más hambre. Ay, pero yo no sabía que tú te la habías acabado ya. Acabo la tuya, ¿eh? No sé qué pasó, no sé qué pasó...